Para convertir a porcentaje, únicamente tenemos que desplazar ese decimal que está por acá. Se desplaza siempre dos unidades para este lado. Siempre dos unidades. Uno y dos. Acá llega el punto. Ahora, siempre que después del punto ya no hay más números, ya no hay necesidad de colocar el punto. Solamente va el símbolo de porcentaje. Recuerda que los ceros a este lado no valen nada cuando no están con su decimal. Así que borramos y se quedó 63%.